Roticería y parrilla San Miguel, el mejor precio de la zona. Próximamente en Avenida San Martín, esquina 893 de San Francisco Solano. Gracias a la gestión de Daniel Gursi, apoyando siempre al deporte. Esta velada está organizada por Juan Carlos Martínez, presidente de Quilmes Boxing Club y Federación Coordinadora de Entidades de Bien Público de San Francisco Solano. Digital Sur, revelado digital en una hora. Pantalla Gigante, calle 892, número 1452 del barrio La Paz. Esto es, esto es, esto es, esto es, Ponsing Club. Amigos, muy bien, llegamos para el tercer bloque luego de esta excelente pelea y vamos a la presentación del combate de fondo. Vamos a leerlo Elías Vallejos con Maximiliano Méndez, dos verdaderos avesados en este arte boxístico amateur. Vamos a darles un agradecimiento especial a la Sociedad Comento Club Televores de San Francisco Solano, a su organizador, el señor Carlos Martínez, presidente del Quilmes Boxing Club y la Federación Coordinadora de Entidades de San Francisco Solano. Por supuesto, también muchísimas gracias a quien ha auspiciado este festival, como es la Frecuencia Modulada Guasa 100.3, la mejor música. Y por supuesto, no debemos olvidar a los jueces de la Federación Argentina de Boxeo, los señores, Víctor Suenrizo, Hugo Paisteman, Roberto Rilo, quien también es un fiscal, la colaboración especial va a pedir un buen aplauso a los bomberos voluntarios de San Francisco Solano, a los médicos Guillermo Secre, y al enfermero, chofer Mario Salazar, también de la base de San Francisco. Bueno, vamos entonces a presenciar el último combate de esta noche, combate pactado a cuatro antes, dos por uno. Por ahí representamos, el ganador mejor azul, representando al gimnasio Racing Club, y técnicamente dirigido por Darío Fernández, a Maximiliano Méndez. Maximiliano Méndez, enfrentando en el Rincón Rojo, técnicamente dirigido por Eduardo Tocotoy, representando al gimnasio Barrio Unido de Avellaneda, Elías Vallejo. Será el único candidato que comparte el señor Gabriel Silva. Bueno, justamente acá, Juan Carlos, quería hacer una aclaración en un mea culpa. El amigo Rami, presentador, excelente presentador, no tiene la responsabilidad de haber enunciado que Maximiliano Méndez era de Racing Club, dirigido por Darío Fernández. En realidad, te va a hacer una culpa el que le he pasado mal los datos, soy yo. Y el amigo Juan Brignoni, que es jefe de prensa del departamento de Racing, gran amigo también, me ha hecho ver el error, y yo lo que nobleza obliga, cumplo con informar que en realidad Maximiliano Méndez, que vamos a dar la ficha técnica, nació el 23 de junio de 1988, tiene un peso de 60 kilos y medio, es del gimnasio Barrio Unido de Avellaneda, de guardia diestra, derecho, y tiene 35 peleas hasta este momento en el Campo Mateo. Por el otro caso, Elías Vallejo, que está en el Rincón Rojo, tiene remera roja y pantalón azul, nació el 26 de marzo del 88, un peso de 66 kilos y medio, y es del gimnasio 12 de octubre de Avellaneda, guardia diestra, cuyo técnico es Eduardo Dodoy, y ha sido integrante de la selección argentina amateur, el ciclo anterior, y cuenta con 56 peleas. Exactamente, dos chicos con mucha, mucha experiencia sobre el cuadrilátero. Ahí lo tenemos. Juan Carlos, una más. Una información más. ¿Sí? ¿Puede ser? Sí, por favor. Sí, por favor. Muy bien. 25, no señor, la señora Mónica Acosta, campeona mundial argentina de Pampeana, del Consejo Mundial de Boxeo, categoría liviano, que es la esposa justamente de Roberto El Pocho Arrieta, con quien me comuniqué también, defenderá su corona ecuménica como local frente a la estadounidense Nicole Woods en el mes de octubre. Creo que cerca del día 10. Estamos determinándolo. Pero es una información fresquita. De último momento. De anteayer a la noche me han confirmado esa especie. ¿Está? Sí, seguro. Bueno, vamos a la pelea con Carlos. Por favor, porque este es un lindo combate, muy lindo combate. Son dos boxeadores de muy buena línea boxística. Se van a dar cuenta de la diferencia de velocidad, de la casa aparte, de trabajar. Son prácticamente boxeadores profesionales. Ahí lo tenemos. Muy bien ese upper cap. De parte de Maximiliano. Recordamos que con remera negra y pantalón negro tenemos a Maximiliano Méndez. Exacto. Y con remera roja y pantalón azul tenemos a Elía Vallejo. Exactamente. Pupiro de un gran amigo, Eduardo Godoy. Por favor, luego de esta pelea, sea el resultado que fuese, no dejen de ver esta pantalla, porque tenemos el reportaje a estos protagonistas, que un pequeño adelanto, están muy cerca, ya como son experimentados, están muy cerca de debutar. Por favor, no se pierdan el reportaje. Como boxeadores profesionales. Tal cual, exactamente. Muy bien. A ver. Trabajando muy bien los dos con mucha velocidad. Un combate bastante parejo lo que estamos viendo hasta estos momentos. Sí. ¿Qué tiene, por ejemplo, Vallejos como virtud? Esa izquierda con mucha, mucha velocidad y le lanzan muy bien. Y le lanzan picante, podemos decir. También. Está trabajando con mucha velocidad. Muy bien. Y enfrente a Maximiliano Méndez, ¿qué podemos decir que tiene? Mucho que está haciendo lo que corresponde, al ser un poco de talla más chica, te saca zapa muy bien, cubre muy bien y también es muy veloz. Saca, como ahí, muy bien los zappers. Muy bien. Estoy viendo la labor del árbitro muy buena, Adrián Ayunta. Sí, sí, sí. Está muy tranquilo, sabe lo que tiene que hacer, muy experimentado. He experimentado, tal cual, lo conozco hace muchos años y, bueno, en muchos cuadrilatos del Gran Buenos Aires estuvimos juntos. Seguro. Bueno, hacemos, remarcamos, y muy bien nuestro compañero presentador, Rami, que ha dado el nombre de todos y cada uno de los integrantes, ¿no es cierto, Juan Carlos? De la Federación de la Comunidad de Boxing. Por eso, seguimos reiterando, aunque cansemos, que estamos detrás del boxeo, tanto amateur, como profesional, reglamentado. Exactamente. Yo hice boxeo profesional, hice boxeo amateur, y ya tengo una vasta experiencia en esto, y siempre, siempre hice como corresponde. Porque le sirve al boxeador, al técnico, al manager y a todos. Porque no corremos riesgos, el chico viene con la licencia al día, tiene su revisión médica correspondiente, la cantidad de peleas, se hace la equivalencia, tanta pelea a uno, tanta pelea a otro, como pasó en el primer combate, tuvimos que hacer una exhibición. ¿Por qué? Porque había mucha diferencia de peso y de cantidad de peleas de uno y otro. Exacto. Bueno, vamos a hacer un torneo, Juan Carlos. Bueno, excelente combate. Ahí está muy bien, muy bien, trabajando con los A, porque los dos boxeadores ya tienen una muy buena variedad de golpes, miren qué bien, con qué velocidad se contestan ambos. Sí, señor. Qué combate parejo, señores. Tal cual. Digamos, parecen viejos conocidos, aunque no sé si se han enfrentado todavía, eso es, no lo conozco, ¿no es cierto? Pero parece como que se conocieran de antes, ¿no es cierto? No, no, se conocen, se conocen estos chicos. Se conocen. Muy bueno. Han compartido gimnasio ambos. Buena factura de golpes. De golpes, con mucha velocidad, bien tirado. Sí. Bien, bien flexionado. Las rodillas. Las rodillas. Utilizando bien el torso. Sí. Hacia adelante y hacia atrás. Sí. Muy bien ese upper cut de Maximiliano. Maximiliano Méndez, exactamente. Exactamente. Es lo mejor que tira, creo, Maximiliano. Te distraigo un segundito. Sí. Aunque sigan fijando la vista en esta pelea, está muy interesante. Sergio Maravilla Martínez. Gran boxeador. Quilmeño, radicado en España. Está campeón mundial, super vuelta del Consejo Mundial de Boxeo. Se le van cayendo uno tras otro los rivales. Nadie quiere enfrentarlo al surdo. Nadie lo quiere enfrentar, nadie lo quiere enfrentar. Hace años que este chico tendría que haber sido ya campeón del mundo. No lo ha logrado porque prácticamente no tiene rivales. Mirá, bueno, él quiere defender ya su título logrado frente a Alex Bunema. Está. Y se le han caído varios rivales, entre ellos, el porteroqueno Germín Sintrón, Alfredo Angulo, el inglés Jimmy Moore, Christopher Cancló, Kelly Pavling. Bueno, lo más cerca que tiene en este momento es una revancha con Antonio Margarito, que fue su único vencedor hace muchos años ya, en febrero en México. Es lo más cercano que tiene. Vamos a ver... Estamos hablando de un Margarito, ¿no? Uno de los grandes exponentes del boxeo mundial. Tal cual. Bueno, seguimos con las imágenes. Qué gran combate. Qué gran combate estamos mirando. Disculpame que te rompe, Enrique. Adelante, Juan Carlos. Muy buen, muy buen combate estamos mirando. De muy buena factura. Están trabajando muy, pero muy bien estos chicos. Ya son verdaderos profesionales. Sí, señor. Sí, señor.